El sábado 9 de agosto, en las dependencias de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Comuna de Lota, se realizó la ceremonia de aniversario número 62 del Club Iberia. La cena aniversario donde participaron directivos, plantel de jugadores, familiares y el alcalde de Lota, Patricio Marchan Ulloa, fue amenizada con discursos, reconocimientos y obsequios. Donde uno de ellos fue entregado por la primera autoría comunal consistente en implementación deportiva para este club que hoy cumplió un año más de vida. Muy contentos, esperábamos este logro, cierto, de tener por lo menos unas 70, 80 personas y creo que de a poquito nuestra autoridad también nos acompañaron. Este año dijimos, queremos hacerlo, lo propusimos y creo que tenemos una bonita fiesta y tenemos harta gente que nos ha acompañado hoy día. ¿Qué te parece esta? Mucha, una bendición, con Víctor el presidente y otros dirigentes siempre se conversó la idea de celebrar el aniversario, somos un club humilde, son poquitos los socios y gracias a Dios se está dando la oportunidad, no muchos clubes tienen 62 años, no muchos clubes tienen las 7 series participando en el torneo, así que yo, orgulloso de mi club, siempre. Yo creo que lo fundamental de mi juicio es que estas instituciones permanezcan y estas instituciones permanecen en el tiempo por las directivas, por el cariño que le tienen las socias, el cariño que le tienen las socias, los jugadores, así que yo les quiero de verdad desearles un feliz cumpleaños y reiterar mi compromiso y mi voluntad de ayudar a este club deportivo. Lola, avanzamos contigo.